Ya no llores muchachita, no estés pensando en él Eres apenas una niña y empiezas a aprender Por hoy se fue el amor, quizás mañana volverás No debes llorar más, pronto lo olvidarás Son cosas del amor, son cosas de tu edad No debes entender, tenía que pasar Si quieres un amor, sincero aquí estoy yo Yo si te quiero de verdad Son cosas del amor, que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor, que te hagan reír, que te hagan llorar Son cosas del amor, que ya he llegado yo a tu corazón Son cosas del amor Ya no llores muchachita, no estés pensando en ti Estás pensando en él, eres apenas una niña y empiezas a aprender Por hoy se fue el amor, quizás mañana volverás No debes llorar más, pronto lo olvidarás Son cosas del amor, son cosas del amor, son cosas de tu edad Lo debes entender, tenía que pasar Si quieres un amor, sincero aquí estoy yo Yo si te quiero de verdad Son cosas del amor, son cosas del amor Son cosas del amor, que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor, que te hagan reír, que te hagan llorar Son cosas del amor, que ya he llegado yo a tu corazón Son cosas del amor, son cosas del amor Adiós a ti mi amigo fiel Juntos pasamos la feliz niñez En estudiar y en juegos fue Que aprendimos a leer y aprendimos a querer Duro es morir, amigo fiel Cuando las aves hoy cantando están Cuando florece el amor, que hay rosas lindas por doquier Que mi tumba adornarán Todo fue diversión al correr bajo del sol Pero todo acabó, yo me voy junto al creador Adiós papá, reza por mí La oveja negra en la familia fui Por ti aprendí del bien y el mal Pero nunca lo entendí Y hoy es tarde para mí Adiós papá, voy a morir Cuando las aves hoy cantando están Cuando florece el amor, que hay rosas lindas por doquier Que mi tumba adornarán Todo fue diversión al correr bajo del sol Pero todo acabó, yo me voy junto al creador Todo fue diversión al correr bajo del sol Pero todo acabó, yo me voy junto al creador Adiós María, mi ilusión Cuando te hice padecer por mí Te suplico tu perdón Y sabré que hoy al partir No me guardas más rencor Adiós María, mi ilusión Cuando las aves hoy cantando están Cuando florece el amor, mi ilusión Cuando florece el mes de abril Y las rosas por doquier Mis recuerdos llevarán Todo fue diversión al correr bajo del sol Pero todo acabó, yo me voy junto al creador Todo fue diversión al correr bajo del sol Pero todo acabó, yo me voy junto al creador Todo fue diversión al correr bajo del sol Pero todo acabó, yo me voy junto al creador Todo fue diversión al correr bajo del sol Todo fue diversión al correr bajo del sol Él quiere como yo te quiero Él solo puede darte falso amor Olvídalo si puedes, vida mía No dejes que se acabe nuestro amor Pero si tú no quieres demasiado Posible estoy pidiéndote de más Entonces yo me marcharé Pero mi amor te dejaré Porque mi amor te pertenece a ti Y tú cuando cuenta te des Lo falso que otro amor es Recuerda que puedes volver a mí Él no te quiere como yo te quiero Él solo puede darte falso amor Olvídalo si puedes, vida mía No dejes que se acabe nuestro amor Pero si tú no te quiero como yo te quiero Pero si tú no quieres demasiado Volver a mí Entonces yo me marcharé Pero mi amor te dejaré Porque mi amor te pertenece a ti Y tú cuando cuenta te des Lo falso que otro amor es Recuerda que puedes volver a mí No dejes que te desdrae No dejes que te desdrae Y tú cuando cuenta te desdrae ¡Gracias! Ayúdalo si puedes, vida mía No dejes que te desdrae No dejes que te desdrae ¡Suscríbete! 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 La mujer que tanto adoro Por quien siempre lloro No me puede ver Ella vive en la riqueza Y yo en la pobreza Y no puede ser Ella dice que me ama Pero que sus padres No quieren nuestra unión Dicen que no valgo nada Que un muchacho pobre No tiene corazón No tiene corazón No tiene corazón La vez que lloró Fue una broma la que hice Que tonto en verdad fui La broma fue para mí Le quise explicar Que era todo una roma No me quiso escuchar Y llorando para mí Y llorando pareció Ay, ¿dónde andarás? Vida, mi amor Y soledad Andar con el dolor Sin su calor Sin su calor Sin su calor No quiero vivir Pero hay para lograr Que vuelva a mí Por siempre Tendré que partir Seguir Seguir Las telfins Es Ah A Ah Ah Música Le quise explicar que era todo un arroba No me quiso escuchar y llorando partió Ay, ¿dónde andará? Vida mi amor es soledad Andar con el dolor sin su calor No quiero vivir Pero hay para lograr Que vuelva a mí por siempre Tendré que partir Seguir hasta el fin Ah Es medianoche ya No quiero ir No quiero ir El tiempo se me va Se me va ¿Cómo se equivocó mi corazón? Si ahora yo no duermo ¿Es por qué? Porque estoy celoso, celoso, celoso Pero si tú vuelves me harás más dichoso Por fin comprendí Que sin tu amor No puedo vivir Tú me haces feliz Porque estoy celoso, celoso, celoso Y el amor sincero no es un paraíso Solo ahora sé Solo ahora sé ¿Por qué? ¿Por qué? No puedo dormir Estoy celoso de ti Te amo tanto que Solo y sin ti no sé qué puedo hacer Música ¿Por qué me siento así? Estoy pensando Pensando solo en ti ¿Cómo se equivocó mi corazón? Si ahora yo no duermo ¿Es por qué? Porque estoy celoso, celoso, celoso Pero si tú vuelves me harás más dichoso Por fin comprendí Que sin tu amor No puedo vivir Tú me haces feliz Porque estoy celoso, celoso, celoso Y el amor sincero no es un paraíso Solo ahora sé ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No puedo dormir Estoy celoso de ti Te amo tanto que Solo y sin ti no sé qué puedo hacer Porque estoy celoso, celoso, celoso Pero si tú vuelves me harás más dichoso Por fin comprendí Que sin tu amor No puedo vivir Tú me haces feliz Porque estoy celoso, celoso, celoso Y el amor sincero no es un paraíso Solo ahora sé ¿Por qué? ¿Por qué? No puedo dormir Estoy celoso de ti Te amo 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 Yo soy el que te pasa por las noches Yo soy el que te canta en tu balcón Yo soy el que te mira en la ventana Yo soy tu fiel amante adorador Yo soy el que te pasa por las noches Yo soy el que te dice siempre ven Nunca olvido tus defectos, tu ternura, tu alegría, tu hermosura Que siempre yo llevaré Y si mañana tal vez tú te arrepientes Y me dices que ya todo terminó Yo buscaré entonces las estrellas Y a ellas yo descantaré Yo soy el que te pasa por las noches Yo soy el que te dice siempre ven Nunca olvido tus defectos, tu ternura, tu alegría, tu hermosura Que siempre yo llevaré Y si mañana tal vez tú te arrepientes Y me dices que ya todo terminó Yo buscaré entonces las estrellas Y a ellas yo les cantaré Yo buscaré entonces las estrellas Y a ellas yo les cantaré Y a ellas yo les cantaré Que sabroso y sal Saludos a todas las chicas Y guapa El tiempo me enseñó Que el rojo es pasión Es fuego ardiente Es fuego ardiente De felicidad Con rosas rojas Mi corazón De felicidad Te mostraré Mi amor El dulce amor Que en mí nació Cuando te vi A diario te enviaré Mil rosas De color Tu casa cubriré, me aceptarás con rosas rojas Y yo te mostraré mi amor, el dulce amor que en mí nació cuando te vi Son mis rosas la pasión que yo siento por ti Cada rosa roja es un símbolo de amor, con rosas rojas Nació, te mostraré mi amor, el dulce amor que en mí nació cuando te vi El tiempo correrá, tal vez mía será Si yo te conquisté, fue nada más con rosas rojas Nació, te mostraré mi amor, el dulce amor que en mí nació cuando te vi Enamorado estoy Enamorado, enamorado de ti Enamorado Estoy tan enamorado, famosito de mi vida Si vieras que lindo siento cuando me entregas todo tu amor No voy a bajarte el cielo, ni voy a secar el mar Pero lo que sí te juro que nunca, nunca te he de dejar Aquí tengo tu pañuelo, el que me hace suspirar Conserva todo tu aroma y aquí yo solo me pongo a soñar Enamorado estoy Enamorado estoy, enamorado Enamorado de ti, enamorado Este cariño que siento por ti Es un cariño que nunca sentí No voy a bajarte el cielo, ni voy a secar el mar Pero lo que sí te juro que nunca, nunca te he de dejar Aquí tengo tu pañuelo, aquí tengo tu pañuelo, el que me hace suspirar Conserva todo tu aroma y aquí yo solo me pongo a soñar Enamorado estoy, enamorado Enamorado de ti, enamorado Este cariño que siento por ti Es un cariño que no lo hizo Enamorado por ti, enamorado El... 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 Siempre está llorando Y vive tan triste Se siente muy sola Porque nadie la acompaña Piensa que el amor no existe La muchacha fea Algunos le dicen Pero yo la quiero Y ella sufre sin saberlo Porque yo no sé decirle Ella es todo lo que siempre soñé Que no es fea que jamás eso pensé Quiero ser su enamorado Caminar siempre a su lado Y llevarla hasta el altar Que ella es todo lo que siempre soñé Que no es fea que jamás eso pensé Quiero ser su enamorado Caminar siempre a su lado Y llevarla hasta el altar La muchacha fea Que no es fea que jamás eso pensé Quiero ser su enamorado Que no es fea que jamás eso pensé Quiero ser su enamorado Quiero ser su enamorado Caminar siempre a su lado Y llevarla hasta el altar Que ella es todo lo que siempre soñé Ay, adolescente y bonita Ay, jamás pierdes tu sonrisa En tu rostro se te dibuja la primavera Ay, la primavera Ay, tus ojitos color de mar Ay, tu perfume tan natural Tú me haces vivir de ti enamorado Ay, enamorado Adolescente y bonita Adolescente y bonita La primavera y el mar azul Son cosas bellas que llevas tú Adolescente y bonita Ay, tus cabellos son como un río Ay, que desbloque en el cuerpo mío Si tú te vas un minuto, amor Me desespero Ay, sin ti me muero Ay, en tu alma y en el cielo azul Ay, se refleja en tu juventud Deseo la dicha de ser quien te ame Por vez primera Adolescente y bonita El río claro y el cielo azul Son cosas bellas que llevas tú Adolescente y bonita Adolescente y bonita Adolescente y bonita Música 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 Si tú intervienes en él, también te divertirás Y con tu pareja jamás lo gozarás y nunca te aburrirás Si tú intervienes en él, también te divertirás Y con tu pareja jamás lo gozarás y nunca te aburrirás Música Muchas veces nos olvidamos De algo que nos pasó Muchas veces nos olvidamos De detalles del amor Si tuviste un amor y te dejó una herida Son etapas de dolor Y ese amor nunca se olvida Son etapas de dolor Y ese amor nunca se olvida Con mis cinco sentidos Me enamoré de ti Con mis cinco sentidos Presa de ti yo fui Con mis cinco sentidos Tuve tu amor Con mis cinco sentidos Hacerte tu decisión Con mis cinco sentidos Me llevé tu adiós Me llevé tu adiós Y con mis cinco sentidos Me quedé con mi dolor Música Si tuviste un amor Y te dejó una herida Son etapas de dolor Y ese amor nunca se olvida Son etapas de dolor Y ese amor nunca se olvida Con mis cinco sentidos Con mis cinco sentidos Me enamoré de ti Con mis cinco sentidos Presa de ti yo fui Con mis cinco sentidos Tuve tu amor Con mis cinco sentidos Hacerte tu decisión Con mis cinco sentidos Me llevé tu adiós Con mis cinco sentidos Me quedé con mi dolor Empadreting En el caso de la muerte Con mis cinco sentidos Lo muy fel Con mis cinco sentidos Con mis cinco sentidos Se da unaまた la muerte Cariño, necesito decirte Que mi mundo es muy triste Desde que te he perdido amor Ya no sé vivir Te extraño Tu mirar, tu sonrisa Y todas esas caricias Que le diste a mi alma amor Con el corazón Necesito decirte Que no voy a olvidarte Aunque te fuiste Porque solo soy de ti Y para ti Necesito decirte Que te estaré esperando Por si existe Una posibilidad De volver Ya sabes donde estoy Me diste Un adiós No hay nada que me duele No hay nada que me consuele Te llevaste contigo amor Mi felicidad Necesito decirte Necesito decirte Que no voy a olvidarte Aunque te fuiste Porque solo soy de ti Y para ti Necesito decirte Que te estaré esperando Por si existe Por si existe Una posibilidad De volver Ya sabes donde estoy Oh si mi amor Aquí te esperaré Oh si mi amor Si pudiera regresar Conmigo De notarte Yo te amo No te olvido Oh si mi amor Aquí te esperaré Oh si mi amor Si pudiera regresar Si pudiera regresar Cuando yo Te conocí No había vivido No había crecido Aún Cuando yo Te conocí Yo no era nadie Era en el mundo Tan solo uno más Quiero Quiero Que sepas Que estoy Enamorado Que el corazón Me brinca De emoción Quiero Que me beses Porque creo Estar soñando Y el corazón Me brinca Y es por ti Cuando yo Te conocí No había vivido No había crecido No había crecido No había crecido Cuando yo Te conocí Yo no era nadie Era en el mundo Tan solo uno más Quiero que sepas que estoy enamorado Que el corazón me brinca de emoción Quiero que me besen porque creo estar soñando Que el corazón me brinca y es por ti Que el corazón me brinca de emoción Cosas del amor nos quieren en la vida Pues cuando se quiere Qué triste es la despedida Yo tuve un amor Como no lo había tenido Pero me dejó con el corazón herido Pues se fue, me dejó Sin darme una explicación Yo no sé si vendrá O quizás no volverá Yo la esperaré Para ver si me ha olvidado Y si es que así es Ya todo habrá terminado Pues se fue, me dejó Sin darme una explicación Yo no sé si vendrá O quizás no volverá O quizás no volverá O quizás no volverá Te esperaré Te esperaré de mi amor Me encuentro solo en mi casa Lleno de triste nostalgia Y de ella tengo recuerdo De sus caricias tan suaves De aquella carita linda De su sonrisa tan tierna Pero Dios se la ha llevado Para tenerla a su lado Señor locutor No me ponga esa canción Era la que le gustaba La que le cantaba yo Señor locutor Escuchar esa canción Me hace derramar el llanto Me duele hasta el corazón Me encuentro solo en mi casa Lleno de triste nostalgia Y de ella tengo recuerdo De sus caricias tan suaves De aquella carita linda De su sonrisa tan tierna Pero Dios se la ha llevado Para tenerla a su lado Señor locutor No me ponga esa canción Era la que le gustaba La que le cantaba yo Señor locutor Escuchar esa canción Me hace derramar el llanto Me duele hasta el corazón Señor locutor Señor locutor No me ponga esa canción Era la que le gustaba Era la que le gustaba La que le cantaba yo Señor locutor Escuchar esa canción Escuchar esa canción Me hace derramar el llanto Me duele hasta el corazón Dios sama quo No me CPU Doco La que le gustaba yo Con fin de su corazón Mi casa Yo voy a Aviado La que le gustaba yo La que le gustaba yo Triste y solitario caminaba Triste y solitario por la plaza Caminaba yo y recordaba A mi linda nena que yo amaba Y tanto caminar, y tanto caminar Llegué a su casa Y comencé a tocar, y comencé a tocar Para ver si estaba Mas ella no me abrió, mas ella no me abrió Pues no estaba Y una vecina dijo, y una vecina dijo Ya está casada Y por toda la carretera nacional Hasta Montemorelos Triste y solitario caminaba Triste y solitario por la plaza Caminaba yo y recordaba A mi linda nena que yo amaba Y tanto caminar, y tanto caminar Llegué a su casa Y comencé a tocar, y comencé a tocar Para ver si estaba Mas ella no me abrió 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 Pues no estaba Y una vecina dijo Y una vecina dijo Ya está casada Y la vecina ya está bailando Acá en Bogotá Yo no sé qué hacer De mi vida sin tu cariño se está acabando Tengo que entender Que las penas son simples penas y las superas Yo no sé por qué tú Has jugado con mi cariño y te consigo yo Terminamos y al día siguiente vuelvo a buscarte Y como tonto olvido todo y vuelvo a rogarte Y junto a todo se va mi vida, se va el amor Arráncame de tajo tu cariño Arráncame de plano mi ilusión Y cuando veas que mi alma agoniza por ti Arráncame de golpe el corazón El amor es de dos Uno solo con su cariño Solo se queda Terminamos y al día siguiente vuelvo a buscarte Y como tonto olvido todo y vuelvo a rogarte Y junto a todo se va mi vida, se va el amor Arráncame de tajo tu cariño Arráncame de plano mi ilusión Y cuando veas que mi alma agoniza por ti Arráncame de golpe el corazón Arráncame de golpe el corazón Camarón Agua al sediento Felicidad, hoy te vuelvo a encontrar Cuánto tiempo huiste de mí Felicidad, no te vuelvo a dejar No podría vivir más sin ti Hoy amanece y el sol tiene un raro esplendo Escucho al viento pasar, veo la luna brillar Al mismo cielo lo miro con otro color Una vez nuevo, solo que te conocí Solo que te conocí Felicidad, hoy te vuelvo a encontrar Cuánto tiempo huiste de mí Felicidad, no te vuelvo a dejar No podría vivir más sin ti Hoy amanece y el sol tiene un raro esplendor Escucho al viento pasar, veo la luna brillar Al mismo cielo lo miro con otro color Nada es nuevo, solo que te conocí Solo que te conocí Felicidad, felicidad 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 Como gotas de llover en un río de correr Tú y yo volamos en el mismo viento Es tan fácil comprender cómo ensambla nuestra piel Si somos el perfecto complemento Somos mitad de esto y yo, piezas de un mismo reloj Dos corazones que naten siempre a tiempo Somos mitad de esto y yo De algo que llaman amor Que dentro de los dos está creciendo Para cosas del amor Siempre hace falta dos, atados por el mismo sentimiento Y aquí estamos tú y yo, media luz y media voz Puntuales al momento del encuentro Somos mitad de esto y yo, piezas de un mismo reloj Dos corazones que naten siempre a tiempo Somos mitad de esto y yo, piezas de un mismo reloj Dos corazones que naten siempre a tiempo Somos mitad de esto y yo Somos mitad de esto y yo, piezas de un mismo reloj Que dentro de los dos está creciendo Son 200, al final de esto y yo, piezas de un mismo reloj Damos y caballeros Nos invitamos a bailar con lo nuevo Grupo Topaz No te asombres si te digo lo que fuiste Una ingrata con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba ciegamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores Reina mía que me hiciste Que no puedo conformarme Sin poderte contemplar Y hoy que pagaste mal Mi cariño tan sincero Lo que conseguirás Que no te nombre nunca más Amor de mis amores Si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente De esto no se va a enterar Que ganó con decir Una mujer cambió mi suerte Si se burlarán de mí Que nadie sepa a mí sufrir Me presento un amigo No gracias Tengo mucho Y pensar que te adoraba ciegamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas Y por esas cosas... Como nunca me sentí Y por esas cosas... Yo no quería